Bueno, acá se va. Va a hacer trabajo de parto. A ver si podemos sacar la cría. Ya, pues sale, vamos. Pásense para acá. O sea, es la cría. Es que dura la guata, ¿no? Me está saliendo la tarilita. ¿Se da mucha fuerza? ¿Se debe hacer el cuchillo? Sí, el cuchillo sí, pero no... Ahí salió la tarilita. Vamos, vamos. Pero mira, yo creo que va a vivir. ¿Está cansado? Sí, pero bueno. Está agotado. Está intentando salir solo y por parto antinatural. Pero ya se asomó. Ya habrá que tirarlo para allá para que no lo atropellen. Yo lo tiraría con la mamá porque la mamá debe tener leche, ¿ah? Sí, pero... Está cansado. Está tratando de salir. Sí, más o menos. Del lado, de acá. Sí, pero... Espérate, yo le pedí idea de la... Exacto. ¿Vos lo hago con la pancha? Tengo que buscar lo de la guatita para allá. Vamos. Es que tiene un otro brazo tragado. Lo que hay que hacer es como abrir acá. Sí, tiene un cuchillo. No, pero igual se puede. Mira el seo. El bordo acá, el bordo acá. Es que es tan duro... Es tan duro. Es tan duro. Cuidado por los otros que vienen, por favor. Los sacos. Los sacos. ¿Qué tal? Sí. Sí. El cuero de este animal de la mamá es muy grande, pero ahí se está abriendo a poquitos. Sí. Pobrecito esta boca. ¿Cómo se va alimentando? Entre morir ahogado, intentar vivir, yo creo que intento vivir. Se cagó el cuero de este bicho, si lo pudiera cortar. Sí, lo que es. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Vamos, vamos, vamos. Ahí sale el otro buchito. Yo lo dejaría ahí, ¿eh? Creo que ella va a poder salir, ¿o no? Estoy tan seguro. Se lo dio un bebé. Si lo que yo no le llevo a algún aparte no lo puedan dar vida. Ahí ha salido. Vamos a ver a la mamita. No, a todos se lo van a comer. ¿Y Doris se lo llevamos en la bolsa en el próximo este y lo entregamos en alguna cuesta? Eso puede ser un buen gesto. Sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer. Aquí lo van aquí. De un bebé no sé qué. Mirad la patrulla. Se caerá los tíos. Se caerá los tíos. Se caerá todos los tíos. No caerá los tíos. No caerá las tíos. somos tíos somos tíos